Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tu corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones Oh, de si doce, doce Si la iglesia subió por el cielo bajo Si la iglesia está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra En el cante ella llora, ella ríe y congela Paga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía en el mando que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones Oh, de si doce, doce Si la iglesia subió por el cielo bajo Solo decir que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió por el cielo bajo Solo decir que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca me imagino Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro